¿Qué es lo que le pueden criticar a Xiomara? ¿Alguien me puede decir aquí que Xiomara está robando? ¿Alguien me puede decir que conoce a Mel Zelaya por ladrón? ¿Cree que hay ser comediático? Totalmente, muy manipulado y groseramente manipulado. El familión les dice, mire ve, depende. Si usted vive en una familia disfuncional, usted no entiende lo que es una familia ni cómo funciona una familia. Las hijas, mujeres, son apegadas al padre, siempre. Él es su héroe. Y para su padre, ellas son sus princesas. Toda la vida, aunque tenga 50 años, la hija siempre va a ser su princesa. Y los varones son apegados a la madre. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted fuera presidente de Honduras, ¿a quién tendría su lado? La familia. Es difícil de explicarlo, pero... Por Dios santo. Sí. Una madre, su hijo varón es su, no sé, su culminación de su vida, pues. ¿Cómo va a creer que no va a tener a su hijo varón? Más bien, si no lo tuviera, yo diría, porque tipo de madre es esa, pues. Pero es nepotismo. Pero ¿y por qué si al muchacho ni le pagan? Anda con su mamá. ¿Por qué si al muchacho ni le pagan? ¿Por qué si al muchacho ni le pagan? No.